Oye, baby, tú son la Gull Music, tú son la Gull Music, Jameer de Mesa, Fifi Guman, ey, yeah, Marciano, Pico Dillo, la Superdorato, dame tu amor, dame tu amor, tu corazón, tu corazón, amor, yo te quiero a ti, te prometo que a ti te haré feliz, dame tu amor, dame tu amor, tu corazón, tu corazón, amor, que yo te quiero a ti, te prometo que a ti te haré feliz, ay amor, yo quiero conquistarte, cada día lo que hago es pensarte, no me importa que digan tus padres, si de ti yo no quiero alejarme, aunque esa es tu decisión, si aceptarás mi corazón, aunque esté juntico al tuyo, dándote mucho amor, quiero decirte que te quiero, que eres tú mi mundo, tu zona Gull Music, toma el control.